Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta transmisión de Salmos, que es cada lunes aquí por las páginas de Vida Nueva para el Mundo. Y bueno, pues el día de hoy me gustaría que nosotros analizáramos un Salmo que para mí es propicio para estas situaciones que están pasando a nuestro alrededor. Y es el Salmo 46, ¿ok? El Salmo 46 es un Salmo muy reconocido por ser el Salmo de Calvino, perdón, de Lutero. Bueno, Lutero cuando estaba luchando a favor de la Reforma Protestante, pues bueno, él recibió mucha persecución y este Salmo, el Salmo 46, pues fue su refugio. Martín Lutero escribió acerca de este Salmo. Cantamos este Salmo en alabanza a Dios porque Dios está con nosotros y poderosa y milagrosamente preserva y defiende a su iglesia. Haz su palabra contra todos los espíritus fanáticos, contra las puertas del infierno, contra el odio implacable del diablo y contra todos los asaltos del mundo, la carne y el pecado. Creo que si alguien pasó por aflicciones fue este Lutero, ¿no? Ustedes saben que se vino una persecución de todo el sistema religioso por defender la autoridad de la palabra de Dios, por defender que sólo Cristo salva. Y valió la pena su vida y todo lo que hizo fue de gran bendición para la iglesia. Fue el primero en traducir la iglesia, la Biblia, perdón, al idioma del pueblo. En ese entonces fue traducido al alemán, fue llevado a todas las personas el Evangelio gracias a esta traducción. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estudiar este Salmo que sin lugar a dudas va a traer paz en medio de nuestra situación y en medio de nuestras luchas. Salmo 46, versículo 1. Empieza este Salmo diciendo Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Qué significa amparo? Significa nuestro refugio. Todos los demás refugios son mentiras. Es el único en el cual nosotros podemos estar seguros, podemos estar en paz. Él debe ser nuestro amparo, Él es el que sale a nuestra defensa y también Él es nuestra fortaleza. No son los ejércitos, no es lo que está a nuestro alrededor, es realmente Dios nuestra fortaleza. Qué triste cuando nosotros empezamos a jactarnos de lo que tenemos y de lo que hemos construido o quizá de lo que tenemos guardado o quizá de nuestras propiedades y nos empezamos a jactar de todo eso y hacemos de eso nuestra fortaleza y nuestra seguridad. Creo que lo he comentado en alguna prédica anterior, decir que algún tiempo me regalaron una camioneta a mis papás cuando era joven que era 4x4 y yo me sentía muy seguro porque había leído que las camionetas de cuádruple tracción pues en las curvas no se iban hacia un lado. Entonces yo venía en una velocidad pues no baja, tampoco soy de los que sea loca, pero venía normal y agarré una curva a la velocidad, no bajé la velocidad en la curva, confiado en la camioneta. Y entonces me acuerdo que iba con mamá y me dijo bájale y le dije no porque esta camioneta es muy buena. Y en la curva se empezó a hacer la camioneta a un lado y yo fue cuando sentí el verdadero terror, se empezó a hacer a un lado y justamente esa semana era una semana donde estábamos aprendiendo el Salmo 20, donde decía unos confían en carros y otros en caballos, más yo tengo mi confianza en el Señor. Y fue una gran lección, nosotros no podemos confiar en las cosas porque aún las cosas pueden fallar, en las personas pueden fallar, pero cuando Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, Él nunca nos va a fallar, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto dice la palabra de Dios no temeremos, aquí la tierra será removida pero yo no voy a temer porque Él es mi fortaleza, Él es el que me guarda, Él es el que me guarda, no son ejércitos, es el Dios de Israel el que guarda mi vida. Imagínate Lutero que estaba luchando en contra de todo el sistema y reclamaba este Salmo como suyo, Él es mi amparo y Él es el que me da fuerzas para seguir adelante, Él es el que me da fuerzas para traducir el Antiguo Testamento. Es una labor muy, muy grande lo que Él hizo de mucho esfuerzo. Alguna vez en algún instituto bíblico transcribimos el Nuevo Testamento, no solamente lo leíamos sino lo transcribíamos para que se nos quedara más grabado y créanme que es una labor muy pesada solamente el transcribir, ahora traducir y transcribir seguramente fue una labor muchísimo más pesada. Bueno pues el que le daba fortaleza a Lutero para hacer todo esto es el Señor. Este Salmo es un Salmo que es dirigido al músico principal, la mayoría de los Salmos es para todos los músicos pero este tenía vital importancia de tal manera que el músico principal era el que se tenía que encargar de hacerle todos los ajustes necesarios para que toda la congregación cantara este Salmo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice aquí la palabra de Dios que Él no nos da un auxilio esperando hay años, a veces nosotros somos impacientes, queremos todo a la marucha, queremos todo instantáneo pero yo quiero decirte que tú confías en el Señor, Él es el que va a dar su mano para ti, Él es el que te va a levantar, dice la palabra de Dios Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si tú estás en medio de una tribulación pero tú has puesto a Dios como tu amparo y como tu fortaleza entonces tú vas a ver prontamente la mano de Dios en medio de la tribulación. Yo creo que es mejor ver a Dios en medio de la tribulación que no verlo y hay muchas personas que llevan tiempo sin ver la mano de Dios en su vida, que quizá no son agradecidos con su familia, con su trabajo, que no ven lo que Dios ha hecho y a veces es necesario las sacudidas para que nosotros demos gracias al Señor porque Él es nuestro pronto auxilio. Dice en el verso 2, Salmo 46, 2 Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida, con Dios a nuestro lado sería irracional temer, ahí donde está Él, está todo el poder, todo el amor que pues nosotros podemos temer, de quién vamos a temblar, de quién nos vamos a esconder si Dios está con nosotros, Dios no temeremos, escucha muy bien, no solamente lo estaban diciendo los guerreros, los guerreros israelíes, no solamente lo clamaba un pueblo que ha sido perseguido, también Lutero en momentos de persecución decía no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque la tierra pase, escucha muy bien tú y yo que somos el pueblo de Dios, vamos a permanecer y aunque se traspasen los montes al corazón del mar, imagínate todos los montes yendo al corazón del mar, si no es más grande que lo que está pasando, imagínate esa escena, todos los montes de la tierra yéndose al mar, la tierra abriéndose, aunque llegara a pasar eso, con todo eso Dios no nos dejará. John Wesley, uno de mis autores favoritos, escribió en un sermón en Londres el 8 de marzo de 1750, lo siguiente, aunque suceda lo peor, él decía el Hijo de Dios nunca debe perder su confianza, como Dios permanece fiel, no hay peligro para su causa o para su pueblo, gracias a la fidelidad de Dios. Él continúa diciendo cuando los elementos se fundan por el calor y los cielos y la tierra desaparezcan en la conflagración final, con serenidad contemplaremos el naufragio de la materia y el estallido de los mundos, porque incluso entonces nuestro refugio nos preservará de todo mal, nuestra fuerza nos preparará para todo bien. Amén, qué increíbles palabras, aunque el mundo se cayere, que lo está haciendo, económicamente muchas personas están viniendo para abajo, muchas empresas están viniendo para abajo, pero si tú pones a Dios como tu esperanza y como tu refugio, pronto verás el auxilio de parte de Dios en medio de tu tribulación. Qué increíble saber que hay alguien que extiende su mano y que nos quiere ayudar, y no solamente nos quiere ayudar, sino que tiene el poder para hacerlo, porque quizá hay mucha gente que quiera ayudar a mucha otra gente, pero no tiene el poder para hacerlo, pero qué increíble saber que el Todopoderoso está ahí buscando ayudarnos, dice la Palabra de Dios en el verso 3 Aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, aunque esté la naturaleza pegando en contra de nosotros, en contra de nuestras ciudades, en contra de todo lo que vemos a nuestro alrededor, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Salmo 46, verso 4 Del río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El gran temor de las ciudades en este entonces era quedarse sin agua y quedarse sin recursos. Había una ciudad oriental en tiempo de guerra que era su provisión, el agua fue cortada durante un sitio, si esta era segura, si el agua era segura, ellos podían continuar peleando, pero si ellos les cortaban los suministros, ellos ya no tenían fuerzas para seguir peleando y podrían ser derrotadas. Este versículo en Jerusalén es representada como la ciudad de Dios y se nos dice que es aprovisionada de agua para mostrar el hecho de que las temporadas de prueba, la gracia que se las dará para permitir resistir hasta el fin. Dice del río sus corrientes se alegra la ciudad de Dios, ¿por qué? Porque tenemos un sustento, tenemos un sustento y ese es el Señor. La ciudad de Dios antes era una ciudad visible, era Jerusalén, era la ciudad que Dios había guardado, la que tenía promesas. Ahora gracias a la obra de Cristo Jesús nosotros estamos en la ciudad de Dios, nosotros que estamos en la iglesia es una representación de la ciudad de Dios. La ciudad de Dios y la iglesia se comparan en esto en una ciudad, ¿por qué? Porque encontramos seguridad, encontramos interrelación, encontramos unidad, encontramos gracia gratuita, encontramos libertad, encontramos orden, reposo, privilegios y ahí está el Rey, ahí está su corte, encontramos el placer y la hermosura de hacer su voluntad, encontramos todo esto en la iglesia y nosotros debemos estar seguros en que hemos sido llamados, en que hemos sido escogidos, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida. Del río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de la morada, de las moradas del Altísimo, qué gran privilegio saber que Dios no solamente habita en nuestra ciudad, sino que en el momento en que tú y yo le entregamos nuestra vida a Dios, Dios viene a habitar en nosotros, nosotros nos convertimos en templo de Dios. Ahora yo te quiero decir algo, tú y yo somos esas ciudades, tú y yo somos esas ciudades que su gozo está en el río de corrientes, ¿quién es ese río? El río es el Señor, Dios es el que trae este gozo en medio de los problemas, Él es el que en medio de todos estos problemas Dios nos sustenta y Dios nos cuida. Jeremías 2.13 dice la palabra de Dios, porque dos males he hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Aquí está hablando de Dios como río, de Dios como fuente, pero hay un gran error cuando las personas le dan la espalda al Señor y buscan por sus propios medios sobrevivir sin considerar a Dios, Dios el Padre es el río. En Zacarías capítulo 13 verso 1 profetizando acerca de Jesús dice la palabra de Dios en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Zacarías 13.1 está apuntando a que Jesús el Hijo de Dios es ese río. Juan capítulo 4 verso 14 está hablando de que el Espíritu Santo es ese río. Dice la Biblia el que en mí cree como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7.38 y Juan 4.14 dice el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré se convertirá dentro de él en una fuente de agua que salte para vida eterna. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el río que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 4, Salmo 46.4 del río de sus corrientes se alegra la ciudad de Dios. La iglesia de Cristo se alegra de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en nuestra ciudad, están en nuestras vidas. Verso 5 dice Dios está en medio de ellas, no será conmovida. Escucha muy bien cuando nosotros entendemos esto que Dios es el que está en nosotros, también entendemos que no seremos conmovidos, Dios dice le ayudará a aclarear, al clarear la mañana. A mí me encanta esto porque Dios permite ciertos procesos para nosotros como hijos de Dios, pero hay buenas noticias, pronto está su mano, Dios nos va a ayudar cuando aclare la mañana, cuando nosotros tengamos discernimiento, cuando venga la luz a nuestra mente de que Él está al control de todo. Verso 6, Salmo 46.6, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. ¡Wow! Antes de estos tiempos no podríamos entender que hubiera un colapso tan fuerte en las economías mundiales, bramaron las naciones, titubearon los reinos, lo que parecía muy fuerte, no fue tan fuerte como creíamos, Él dio su voz y derritió la tierra. Jehová de los ejércitos, verso 7, está con nosotros, nuestro refugio es el Rey de Jacob. ¿Por qué dice el Rey de Jacob y no el Rey de Israel? Yo me lo pregunté cuando estaba estudiando este Salmo. Y bueno, Jacob era un hombre que durante mucho tiempo fue incrédulo, ¿sabes? Cuando robó la primogenitura, él todavía no era un creyente del Dios de su padre, del Dios de Isaac. Y bueno, Jacob no fue hasta que peleó con el ángel, se le apareció el ángel y le dijo, no te voy a soltar si tú no me bendices. Después de todo esto, él empezó a creer, él se aferró, le fue cambiado el nombre de Jacob, que significaba usurpador, a Israel, que significa príncipe. Aquí dice la palabra de Dios, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, el Dios de un hombre que no era digno de ser, de tener esa fortaleza, él no se lo merecía cuando era Jacob, él era un usurpador, él no era una persona confiable, él era una persona con un corazón engañador, dice la Biblia. Pero es su Dios, aquel que no solamente es Dios de los justos y de los puros, porque no habría entonces quien saliera a su defensa, si no es Dios de aquellos que hemos fallado, de aquellos que quizá no somos merecedores de que Él sea nuestro amparo. El día de hoy es un buen momento para contemplar las obras de Dios, ¿sabes? Es un buen momento para ver a las montañas, para ver todo lo que Él ha formado, para ver lo que el hombre ha formado encima de la creación de Dios, como el hombre solamente ha utilizado la creación de Dios para darle forma a nuestras ciudades, pero todo, absolutamente todo, los materiales con los cuales construimos las ciudades, con los cuales construimos los carros, con los cuales hemos construido nuestras empresas, con los cuales hemos hecho grandes cosas, todo proviene de Dios, dice la palabra de Dios, venid y ver las obras de Jehová que ha puesto asolamiento en la tierra, Él es el que permite que ahora las personas se estén guardando, Él ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, ¿sabes? ¿Cuándo acaba una guerra? Cuando Dios dice ya, hasta aquí. ¿Cuándo acaba una pandemia? Cuando dice Dios hasta aquí. ¿Cuándo acaba la persecución? ¿Cuándo acaba algo? Hasta que Dios dice ya. Pero si Dios no ha dicho hasta aquí, es momento en que nosotros mostremos nuestra fe y nuestra confianza, es momento de que nosotros sigamos creyendo. Él puede hacer cesar las guerras, dice aquí en el verso 9, hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco y corta la lanza y queman los carros de fuego. Escucha muy bien, el hombre tiene su confianza en qué, en sus ejércitos, en sus recursos, pero es Dios el que quema los recursos de aquellos que no confían en el Señor y nosotros debemos de estar confiados en que Él nos guarda a nosotros, a pesar de que los recursos sean quemados. La Palabra de Dios nos da un consejo a ti y a mí para los momentos de aflicción. ¿Y cuál es? Quizá lo que podemos hacer en la carne es estar todos desesperados. Híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Y sí, como dicen algunos, ¿no? Como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no dice la Biblia, pero hay personas que piensan, no, pues es que yo tengo que hacer algo, yo tengo que sacar adelante este barco, se está hundiendo la familia y todo. Tranquilo, descansa. Señor, está al control. Es momento de doblar rodillas. Es tiempo de buscarle como nunca antes. ¿De qué sirve salir al mundo a buscar el favor del mundo si no tenemos el favor de Dios? ¿Qué mejor salir a buscar una oportunidad con el favor de Dios? Dice la Palabra de Dios un consejo. ¿Qué tenemos que hacer? Salmo 46, verso 10. Estad quietos. ¿Cómo nos cuesta trabajo? Estad quietos. Reposar. Apartarnos de las redes, de nuestros negocios, de nuestros sueños. Y esperar. ¿Qué Dios va a hacer? Esta pandemia va a pasar. ¿Pero qué viene después? ¿Qué es lo que quiere Dios que espere? Hay algunos que se preguntarán, ¿será algo bueno o será algo malo? ¿Qué tengo que esperar? La Palabra de Dios dice, en el verso 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Escucha muy bien. Estate quieto. Y reconoce que Él es Dios, reconoce que Él está al control, reconoce que Él es poderoso para poner y quitar a personas en algún lugar. Reconoce que Él te puede dar una gracia en este tiempo para salir adelante, pero reconocelo como Dios. Deja de quejarte, deja de estar lamentándote. Es tiempo de que su iglesia le dé la gloria a Dios, de que reconozca que Él es Dios, de que reconozca que Él tiene el control, de que reconozca que nuestro mayor recurso no es aquello que quizá por tanto tiempo tuvimos nuestra seguridad en eso. Nuestro mayor recurso es el Señor. Dice la Biblia, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Escucha muy bien. Cuando yo estoy esperando en el Señor y conozco que Él es Dios, entonces yo busco una cosa. No que yo como hombre sea exaltado, sino que Él sea exaltado entre las naciones como lo va a ser, que Él sea enaltecido en la tierra. Yo te quiero decir que después de todo esto viene un tiempo hermoso para la iglesia de Cristo, donde nos vamos a levantar en el poder del ejército, en el poder del Espíritu Santo. Nos vamos a levantar más fortalecidos que nunca, porque eso es lo que hace la aflicción en el creyente, nos purifica. Y yo quiero decirte que después de todo esto va a venir un momento glorioso para la iglesia de Cristo. Él será exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Dios está utilizando todo esto para preparar su segunda venida, para purificar a su pueblo, para que nuestros corazones estén dispuestos para cuando venga el gran Rey. Verso 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros, el Todopoderoso, aquel que pelea nuestras batallas, aquel que va enfrente de nosotros, derrotando a nuestros enemigos. Él está con nosotros, sé valiente porque Él está contigo. Dios, el Dios, el Dios de los ejércitos, el Todopoderoso, aquel que puede vencer todo en un solo momento, Él está con nosotros. Hace no mucho estaba estudiando con mi hija, ella tiene muchas dudas acerca de escatología. Me preguntaba acerca del Armagedón, me preguntaba acerca de la segunda venida de Cristo y me decía ¿cuánto tiempo tú crees que va a durar la pelea entre Satanás y Dios cuando Jesús venga? Le dije ¿quieres ver? Abrimos la Biblia y le mostré que solamente Dios lo manda con el poder de su boca, lo destituye de la tierra y es eliminado ya. O sea, no hay lucha, hay una imagen muy popular en internet donde se ve a Jesús haciendo fuercitas y del otro lado al enemigo. Eso es irreal, Jesús Él es el creador de todas las cosas, Colosenses capítulo 1, de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra, visible e invisible, sea tronos, dominios, principados y potestades, todo fue hecho por Él y para Él. Dios no compite con nadie, Dios no está haciendo fuercitas con el enemigo, Él ya ganó. Ahora Dios está preparando a su iglesia ¿sabes? Para confiar en aquel que ya tiene la victoria, en aquel dice la palabra de Dios que Él nos ha hecho más que vencedores por medio de Él que nos ha amado. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Debemos de estar seguros porque Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Wow, aquí dice dos cosas, hay que esperar porque el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jehová de los ejércitos está con nosotros y nuestro refugio en los momentos difíciles debe de ser el Dios de Jacob. Yo quiero hacerte una pregunta, en estos tiempos difíciles has hecho a Dios tu refugio, ¿qué es tu refugio? Tu refugio, yo sé que el refugio de muchas personas tristemente son las redes, qué triste, qué triste que pases más tiempo en estos tiempos de cuarentena viendo cosas en las redes que en la Biblia, creo que no has aprendido la lección, creo que ahí viene el porqué de tus inseguridades, el refugio del hombre de Dios es la palabra de Dios, hay que hacer de Dios nuestro refugio en los tiempos difíciles, para que cuando pasen los tiempos difíciles tú y yo estemos más fortalecidos que nunca y le demos la gloria y la alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores y digamos el fue el que me defendió, el fue el que me guardó y no solamente salgamos de la pandemia como lo van a hacer todos, las personas creyentes y no creyentes, esta prueba va a pasar, pero que como iglesia salgamos purificados para ir a todas las naciones a predicar el Evangelio que tanto necesitan las personas, el día de hoy yo quiero decirte una cosa, yo quiero decirte que hay dos maneras de estar en cuanto a nuestra relación con Dios, una, está siendo protegido por el Señor o otra, tú le has dado la espalda a Dios y estás indefensa, a causa de nuestro pecado todos estamos alejados de Dios y el día de hoy Dios quiere que tú te reconcilies con Él, Dios quiere ser tu amparo en medio de esta situación, pero tu vida lo rechaza, tu pecado lo rechaza y el día de hoy Él quiere decirte algo, Él sabía que ibas a pasar por esta prueba y Él sabía cuán necesitado ibas a estar de una ayuda de allá arriba, por lo cual Él mandó a su Hijo a dar su vida por ti, dice la Palabra de Dios que todo aquel que en Él cree, aunque esté muerto vivirá, Él te viene a dar una vida nueva, una vida llena de gozo, una vida llena de paz, si tú no tienes esta vida es porque tú la necesitas y yo el día de hoy te quiero invitar a que tú la aceptes, no solamente como tu Salvador, como tu proveedor porque sin lugar a dudas lo necesitamos, sino como el Señor de tu vida, que a partir de ahora podamos hacer su voluntad, que a partir de ahora podemos llevar a cabo su Palabra, pero no lo vamos a poder hacer nosotros solos, necesitamos de su ayuda, necesitamos que Él quite nuestro corazón de piedra, que ya no ama, que ya no perdona, nuestro corazón que es incrédulo y que lo cambie por uno nuevo en el cual pueda reposar su Espíritu Santo, cual vengan fuerzas que no son de nosotros, el cual tenga una fe que va más allá de los problemas, si tú el día de hoy quieres recibir al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, como aquel que te va a dar esperanza en estos tiempos difíciles, como aquel que va a extender su favor sobre tu vida en estos tiempos de aflicción, ahí en tu lugar cierra tus ojos y repite esta oración conmigo, Señor Jesús, el día de hoy yo clamo, porque tú seas mi fortaleza en estos tiempos difíciles, porque sin lugar a dudas ya no tengo fuerzas, Padre te pido perdón, porque quizá he hecho de mi refugio muchas cosas, hice mi trabajo, hice mi familia, hice a personas mi refugio, pero el día de hoy me doy cuenta que solamente tú puedes ser mi refugio confiable, te entrego mi vida y mi corazón y confío mi Señor en que tú me vas a guardar, en que tú me has perdonado, confío Señor en que tú moriste por mis pecados, al tercer día resucitaste con poder y así como te levantaste de entre los muertos, tú Señor me puedes dar vida a mí, tú puedes cambiar mi vida, puedes cambiar mi corazón, te entrego todo lo que soy Señor, Padre mío se mi amparo y mi fortaleza, creo que tú eres Dios, Jesús creo que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, creo que tú tienes la capacidad no solamente de detener todo esto que está pasando, sino que en medio de la aflicción darme gozo y darme paz, darme confianza y saber que tú tienes algo para mí y para mi familia, te entrego todo lo que soy y a partir de este momento quiero vivir para ti, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Señor si tú hiciste esta oración de todo tu corazón, quiero decirte algo, lo que sentiste ahí en tu corazón es obra del Espíritu Santo, esa emoción que tú sentiste es de parte de Dios y si tú en verdad pusiste tu confianza el día de hoy en Dios, quiero decirte que las cosas van a cambiar, has recibido una vida nueva, lo mejor está por venir, aférrate al Señor, aférrate a su palabra y verás como Él sale a tu defensa, que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana. Bueno pues muchas felicidades, si tú hiciste esta oración de todo tu corazón, quiero decirte una cosa, no tienes ni idea lo que Dios tiene preparado para ti, yo recuerdo una vez que hice esta oración sin imaginarme todas las bendiciones que iba a recibir, esta nueva vida en Cristo Jesús es la mejor decisión que alguien puede tomar y es una decisión que es creada gracias a la voluntad de Dios, Dios fue el que te atrajo a Él mismo, como el padre con el hijo pródigo, Él te estaba esperando con los brazos abiertos, Él sabía que iba a llegar este momento en el cual tú te dieras cuenta de la necesidad que tenías de Él y Él el día de hoy extiende para ti su amor y su perdón, como dice Romanos capítulo 10 verso 9, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, si tú has confesado que Jesús es tu Señor, quiero asegurarte una cosa, lo mejor está por venir para la gloria de Dios y yo te voy a pedir un favor que ahí en los comentarios, nos hagas saber que tú hiciste esta decisión, pon una manita arriba, pon Jesús es mi Señor, nos pondremos en contacto contigo si buscaremos darte algún material o de alguna manera darte seguimiento para que siga creciendo tu relación con Cristo Jesús.